Esto pasó la semana pasada, el viernes, y ¿qué es lo que te voy a contar? Que el Senado de la Nación sancionó la ley de oncopediatría, la ley específica que el sistema público de salud, obras sociales y prepaga, deben tener una cobertura al 100 de los chicos y chicas y adolescentes que lamentablemente padecen de esta enfermedad cáncer, y también para ayudar a la contención de los familiares de ellos, me parece que es hermosa esta noticia, muchas familias peleando porque esta ley llegue a la Nación, si bien nosotros teníamos una ley provincial, ahora se une todo el país para que niños y niñas y familias que sufren y que están pasando por este momento tan difícil, puedan tener una cobertura al 100 como corresponde. Así que para eso hemos invitado a Camila Pacheco, ella es una paciente recuperada, y nos acompaña junto a su mamá, Mabel Garrido. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Que esperado el momento, me imagino ya ustedes ya vivieron este momento, pero seguramente en contacto con muchas familias que están atravesando este momento y tiene que ser como un bálsamo al corazón esta noticia, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es una felicidad enorme, es una ley muy sensible y poder haber viajado a Buenos Aires y estar en el Congreso y podernos encontrar con familias de todo el país fue algo maravilloso. Esperábamos esta sanción el día jueves, fue una vigilia desde muy temprano, encontrándonos con distintas realidades del país. La verdad que con familias de todo el país que cada una tiene su propia historia. Y para nosotros es una ley que nosotros la esperábamos porque si bien acá en Mendoza ya tenemos nuestra ley provincial que también fue promulgada, que bueno, ya hace un par de meses que la tenemos, que recién se está iniciando, falta mucha información. Y había algunos puntos que eran necesarios que hubiera una ley nacional, por ejemplo, el tema de la cobertura de las obras sociales en lo que era la provincia. Nosotros lo podíamos hacer solamente con la OCEP, pero necesitábamos una legislación a nivel nacional para poder... Ah, con la ley provincial solo era para OCEP, digamos, el resto de las obras sociales. Claro, para las obras sociales provinciales. Es decir, que esta ley es de suma importancia para muchísima gente. Claro. Y después otro punto que nos había quedado era el de las licencias pagas para los papás que tienen sus niños en tratamiento y bueno, poder que puedan tener un subsidio a través del ANSES. Y es sumamente importante porque cuando el cáncer llega a una familia, alguno de los papás tiene que dejar de trabajar. Es toda una organización familiar, económica, que es necesaria. Y más allá de pasar la enfermedad, también se suma esto de que los papás se quedan sin trabajo. O tienen que pedir una licencia sin goce de sueldo. Esta ley viene a eso, a darnos estos dos puntos que nos habían quedado en la ley provincial que, bueno, que no lo podíamos abarcar. Bien. Pero ahora, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, ya se sancionó en el Congreso. ¿La tiene que reglamentar en este caso el presidente? ¿Todavía no hay novedades de eso? No, porque en realidad... O sea, que es reciente. Ha sido el jueves y nosotros vamos a seguir trabajando que sea una ley que se reglamente ya, urgente. Ah, porque si no se reglamenta va a quedar ahí. Claro. Y con el tema de la reglamentación, lo que vemos es cómo se va a llevar a cabo esta ley. O sea, cuáles son los organismos que van a intervenir porque es interdisciplinario, es un ministerio de economía, salud, transporte... Contención para las familias, los chicos también. Quería hablar un poquito con Cami porque si bien vos nos comentabas fuera de cámara que cuando eras muy chiquita te diagnosticaron cáncer. Sí. ¿Cuántos años tenías? A los ocho años me diagnosticaron. ¿Y qué tipo? ¿Qué te diagnosticaron? Yo tuve un sarcoma de Ewing en el infemur izquierdo, en donde fui trasplantada, tuve radioterapia y, bueno, también quimioterapia. ¿Y qué te acordás de todo eso? ¿Te acordás en el momento, me imagino que te debe quedar lo que fueron los hospitales, pero sentías miedo, eras muy chiquitita. ¿Qué te acordás? En realidad al principio sentí miedo y sentí muchas dudas en todo lo que iba atravesando, pero tuve la posibilidad de que me explicaran cada detalle del tratamiento y interiorizarme, saber qué es lo que me iban a pasar por mi cuerpo, qué medicación iba a atravesar y, bueno, durante todo el tratamiento fui preguntando y me fueran explicando y diciendo todo, así que, nada, lo pude atravesar de la mejor manera y con el acompañamiento de todos, desde las enfermeras hasta los médicos, familiares. Todo, me imagino que se debe formar un equipo muy importante, ¿no? Y sobre todo esto de acompañar, pero, bueno, como mamá me pongo a pensar en vos. ¿Cómo es ese momento cuando te dan esa noticia? ¿Cómo haces para sacar las fuerzas, no? Y afrontarlo junto a tu hija, que desde que somos mamás y papás pasan a ser lo más importante de nuestra vida. ¿Cómo llevaste esa parte? Mira, cuando te dan el diagnóstico, nada, se te viene el mundo encima, no sabes qué hacer, pero también hay una fuerza sobrenatural que es inexplicable, que, bueno, decís, tengo que cargar esta mochila y seguir, o sea, no tenés mucha opción de otra cosa. Entonces, bueno, todo lo que conlleva el cáncer es, como decía recién, una organización familiar, porque también hay otros hijos que quedan en la casa, que quedan al cuidado de abuelos, de tíos, de amigos, ver la incertidumbre de cómo va a seguir esto. Yo lo que quiero destacar es que en Mendoza, a pesar de que nosotros tenemos una ley y que hay que trabajar mucho con esto, nosotros pudimos ver en este, ahora, en el viaje que tuvimos a Buenos Aires, las falencias que hay en otras provincias. Nosotros acá tenemos el privilegio de tener un hospital pediátrico, donde hay un SIP, que es un sector de oncología, que es una maravilla, que los chicos tienen comodidades, que tienen wifi, que hay limpieza, que está muy lejos de las realidades que viven otras provincias. Hay provincias que no tienen oncopediatras, o sea, eso es terrible. O ningún médico que los pueda tratar. Entonces, esta ley, uno de los puntos que también se trabaja, pretendemos que se trabaje, es el diagnóstico a tiempo, porque hay niños de otras provincias que cuando son diagnosticados ya con el cáncer, ha pasado mucho tiempo. Entonces, al no haber un diagnóstico a tiempo y no haber profesionales o no haber un hospital pediátrico que tenga las condiciones o que tenga los especialistas que corresponden para estas patologías, van al Garrahan. El Garrahan atiende alrededor de 400 a 500 niños por año del interior del país. Y muchas veces ya es tarde. Y aparte tienen que viajar, alejarse de sus lugares. El desarrollo. Yo quería pasar el limpio para todos estos papás que nos están escuchando. El limpio, vos dijiste algunos puntos de la ley que son muy importantes, pero ¿cuáles son los beneficios que van a tener? La licencia en el caso de los padres. La licencia de uno de los dos. De uno de los dos. De un papá que tenga que dejar de trabajar. Tienen licencia y te tienen que seguir pagando el sueldo en tu lugar de trabajo. Sí, el transporte público, subsidios en los impuestos, luz, agua, gas. El acompañamiento psicológico. El acompañamiento psicológico. Por tantísimo. Que es tan importante porque si bien los chicos, bueno, hay un grupo, un gabinete dentro del hospital, pero esto no es solamente el niño, es la mamá, el papá y los hermanitos. Entonces nosotros pretendemos que sea algo integral. ¿Había una ayuda económica también? La ayuda económica, bueno, los tratamientos. ¿Vos sabés que leí uno de los puntos que decía el acceso a una vivienda digna con las necesidades para ese niño? ¿Y eso cómo se encuadra eso? Perfecto. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos a través ahora de la reglamentación de cómo se va a llevar a cabo. ¿Qué organismo va a ser el que va a responder en cuanto a eso? Es sumamente importante que el niño pueda, luego de tener su alta, después de una quimioterapia, pueda llegar a su casa y tenga lo básico. Totalmente. Que tenga agua, que tenga calefacción. Sí. Porque... Son muy invasivas las quimioterapias. Sí, y nos ha pasado con niños de que los tratamientos y la atención y todo lo que es el grupo de médicos es excelente. Pero el niño llega a su casa y no tiene calefacción o toma agua de pozo. Nos ha pasado. Aunque no puede llegar a su casa o termina el bloque de quimio y se tiene que quedar unos días más hasta... porque no puede ir a su casa por las condiciones en las que vive. Es que si te pones a pensar, o sea, es tan perfecta la ley que no hay forma alguna que no se llegue a reclamentar porque todo lo que piden tiene que ser así porque sí, o sea, es imposible. Me imagino ese momento, ¿no? El viernes, todos en Buenos Aires, la felicidad porque se veían las fotos, ese momento de unión, ¿no? Entre todas las familias que todas entienden porque más allá sea el estado o la enfermedad de cada hijo, están todos en la misma, entonces... Y la emoción fue por... bueno, porque la ley salió y también fue porque en muchos casos llegamos tarde con la ley y eso es muy doloroso porque hubieron provincias que... chicos que no están porque no llegó la quimio a tiempo. Claro. Entonces era una mezcla de alegría y de una emoción de ver papás que con la fortaleza de... si bien habían perdido a sus hijos, estaban ahí apoyando y diciendo, bueno, no quiero que siga pasando esto. Pero que... Dejar el camino tranquilo y seguro para... Para otros chicos. Para otros chicos que vendrán totalmente. Y bueno, y ahora hablar un poquito más con Cami porque 18 años, hoy te encontrás, me imagino que debes hacerte controles anuales, chequeos de por vida, ¿no? ¿Es así? En realidad no porque, bueno, yo estoy de alta definitiva, entonces es como que ya finalicé la etapa del cáncer, ya lo curé y bueno, ahora puedo hacer vida normal. ¿Y estás estudiando? Sí, estoy estudiando licenciatura en psicología. ¿A dónde? En la Universidad de Congreso. Y estás estudiando esto porque a raíz de lo que a vos te pasó, ¿te gustaría el día de mañana poder ayudar a otras personas? Sí, a raíz de lo que viví, de la historia y de todo lo que tengo detrás, sentí que lo único que podía devolver de todo lo que había recibido en el tratamiento, todo el acompañamiento y también sentí que en su momento no había alguien que acompañara a los chicos con cáncer o que estuviera ahí escuchándolos y realmente, bueno, es lo que decidí hacerlo y estudiar desde lo que me apasiona. ¿Y te vas a dedicar a psicología infantil o qué te has pensado? Bueno, recién estás arrancando. Bueno, recién estoy empezando, pero bueno, mi idea es hacer la licenciatura en psico-oncología y especializarme ahí en los niños. Bien, y ahora con el diario del lunes, le pregunto a las dos, viste que uno por ahí se pregunta mucho por qué pasan ciertas cosas. Si se cambiaron la pregunta al para qué, entienden que, por ejemplo, en tu caso, Mabel, para estar con estas mamás y para ayudar en este camino de reglamentar la ley y en tu caso, Cami, para poder ayudar desde tu experiencia a futuros chicos y a futuras familias. Sí, en realidad, bueno, me dicen, yo siempre lo hablo mucho con una persona que me acompañó durante un tratamiento, que es Javier Lama Grande, me dice que yo lo puedo, lo que yo hago es desde el sanador herido, desde lo que yo pasé, ahora yo los acompaño desde la vivencia, desde lo vivido. Entonces, si bien mi mamá puede acompañar a las mamás de los pacientes, pero yo puedo acompañar a los pacientes que hoy lo están transitando. Qué linda, verte con las portalizas, digamos, porque lo que han vivido ustedes es, pero lo que han logrado, porque primero la ley provincial, ahora la ley nacional y la unión de grupo y todo lo que se vive, me imagino que... También hay que destacar que nosotros viajamos cuatro, pero nosotros somos cuatro representando a un montón de familias de Mendoza, un montón de mamás que hoy están abocadas al tratamiento de sus hijos y, o sea, somos cuatro, pero detrás nuestro hay muchas familias a las que tenemos que responder con responsabilidad, porque esto, yo digo, esto es una misión y hay que informarse, se tienen que enterar de qué se trata, cuáles son sus derechos y en cuanto a, bueno, al para qué, siempre digo que cada mamá y cada familia tiene su propio proceso. Es muy difícil cuando uno pasa por esto después mirar desde la verdad enfrente, siempre uno se involucra. Hay familias que no, porque no pueden, porque, bueno, es un proceso distinto y es súper respetable también. Pero bueno, a nosotros nos pasó, yo soy acompañante terapéutica y también siempre estoy, intento estar acompañando a esa mamá. Hay cosas que son irreversibles que quizás no tengamos la solución para eso. Pero bueno, esta ley viene a calmar y ayudar y poder acompañar de otra manera. Yo solamente quería saber si hay alguna mamá, papá, mirando, ¿dónde se puede comunicar con ustedes si tiene alguna pregunta? ¿Pertenecen a alguna asociación o dónde las buscan en las redes sociales? En las redes sociales nos pueden encontrar como Ley Oncopediátrica Mendoza. Ah, perfecto. Nosotros somos un grupo de padres autoconvocados y, bueno, si alguien tiene alguna duda y quiere intervizarse más de la ley, puede escribirnos ahí y, bueno, dispuestas a dar toda la información desde lo que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias Cami y Mabel. La verdad que a nosotros hoy nos puso muy contentas saber que estamos con este título, ¿no? Hoy el Senado sancionó la ley de oncopediatría porque, como dije recién, es perfecta por todos lados. Así que esperemos que llegue a reglamentarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por habernos invitado y poder dar a conocer esta noticia que para nosotros, la verdad que estamos inmensamente felices de poder tener hoy esta ley. Gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, llegaron un montón de mensajitos.